Esta es una invitación para decodificar nuestro pensamiento y para marcar la diferencia. Hola, soy Alexander Chaparro, gerente de Arquitectura TI de Pragma. Queremos invitarlos el próximo 3 de junio a nuestra conferencia de Code, en la cual trataremos un tema acerca de los retos a los que se ven enfrentadas las empresas del sector financiero en América Latina, en las cuales sus clientes desean cada vez productos y servicios financieros más ágiles, con mejor calidad y con mayor seguridad. Veremos cómo la computación en la nube es un aliado para afrontar estos retos, ofreciendo infraestructuras aprovisionadas de manera ágil y automática, ahorro de costos y modelos de seguridad que protejan al usuario final. Code Banca. Separa tu agenda para el 3 de junio. ¡Inscríbete!